Y ya está aquí Quien tenga pareja que la baile Y quien no, pues que la cante esta noche Van der Masso Que nos tira la luz La combi más solidera, Lucerito Toda la banda de Hidalgo, gracias Chiquito de Sabor, Primo de la 28 Todo Toluca, Jimmy, Pitufo, Forever Barbie, Daxa y Hidalgo ¿Cómo dice? Es la historia de una pareja que está enamorada Ese tema le gusta a la bella Shoe Más el borros, Topo, Kilo, Yoya, Oso Y en ese momento Amor Iván, la hermosa mía Y a un accidente Don Lucas, chicas, tasmania, Don Gato Don Gato Su alma salió de 50 Todos los vagos sin rumbo Radón El meter es sin dinero Que había muerto Don Lucas, Más, El Morro Yo no pude ya Niños del barrio Daxa y Dago, Woody Mix Ya no fue Boy 56 Y yo Rafa, Nena, Bailarines, Plus, Los Hermanos del Sabor Por eso es El fantasma Don Cholas Morro, por ahora es San Jerónimo El lenguino de César Juárez, Cachuchillo Juárez, su amor, Yarneli Le gusta ese tema El fantasma De la luna Reyes Sonideros, Esgrave Escribe en plaquita, Arilao Niños del corazón de Ángel Roger Fue el último Esta triste tuya Una flor, una rosa, mi niña hermosa El fantasma Dulce paletita El misas Morro Malditos traviesos Giovanni Bola, bicho Kevin Dreddy El amor Roberto Ángel Colón de la joya Oye César Llegaron los fabulosos Llegaron los fabulosos Inoporres Shakira Disco Don Gato Gracias Escuida loca, loca Megabatos Juanito P. Royal Descojo Mandaba la hermosa mía Millán al petizo De una pareja Están enamorados La combinación perfecta Niños del silencio Naro Su pequeña casa En ese momento Niños sin amor Hidalgo Pofo Niños de la luz Niños de la luz Primo de la veintiocho Niños del silencio De pulga y muñeco El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Por eso Por eso Por eso que El fantasma del amor El caos El fantasma que llegó El fantasma del amor Rimo de la veintiocho Luis Joshua Pinky Simi Darky Chino Oso Mireya Amor, amor El fantasma El fantasma El fantasma El fantasma Están enamorados Están enamorados Censi, la güera, Daniela Yarey, Vianney Imaginaros Luz Perea, Toluca, Censi, Carlitos Sufriría un accidente Caderas, primos de la soledad Un olor El princesa del sabor rollo Cuervo Elegido Giovanni Gianelli Yacine, famoso gordito Había muerto El lloro por ella La niña más hermosa Mirada Mochichetto Yano Misterioso Samoso Más Mión Los dos carnales La tiene que cuidar Bella princesa Zaira Púrpuro Suve Caldo Canales El fantasma del amor El fantasma que llegó Gabrielito Mines Su amor Y su tatuaje Por eso Por eso El Pablito Hernández La combinación Sonidera Lucero Alba que llegó Panamá como la cerveza Corona Tu calidad no tiene frontera No El Capetron y Lucky Star J.Cocu Dan a la bella fuerza ebria Del fantasma Caos forever Asma del amor César César Nena Rafa Bailarines Plus Vamo Flaquita Intrépido Forever Con amor Pequeña Dani J.A. Chamizales Música Desde Hidalgo Escribe Flaquita Esta es la historia Sin decirla De una pareja Gaper Fandama Barrio Fandama Paola Amor Fernando Valeria Nunca Chiquita Pleida Aro Mi niño del silencio Sufri Su pequeña casa Hay del té El murió Organizaciones Emperadores del Huepa Su alma salió de su cuerpo Espumita Pequeña Dani Que había muerto Charly Pequeña Darwin Stroke Gris Super Mike Coquito Bernito Escalo Guacato Para Mago Pedal La tiene que cuidar Por eso es Porque te amo Ivana Hermosa May Toluca Lambona A su amor Caos Forever Pancho Loco Morro Sonidero El fantasma Del amor El disco Zicay A entregar su corazón Niños del corazón De Ángel Gracias Hijo Marimo 5 caballos Loco Berris Fandasma Muñecos Zona Asma del amor Payasos 13 Alex Yair Siempre Fandasma Temas especiales A San Iglesi Balanga Herbero Niños de la luz Publicidad Llegado Mix Gavacha Trascuapan Hidalgo La Habana que nunca muere Llegado La Habana que nunca muere Los